Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 15 de noviembre y esta es la información más importante para empezar el día. Concepcionarios del transporte público de Salamanca buscaban un aumento a la tarifa de 12 pesos, lo cual no se logró derivado de que la tarifa avalada desde el 2017 era de 8 pesos. De ahí partió la decisión de solo aumentar 2 pesos y quedará en 10 pesos, actualmente lo que se cobra en el servicio del transporte público. Sobre la intención de reelección del alcalde César Prieto, se dijo firme todavía, aunque reconoció que en su gobierno aún faltan muchas cosas por hacer. El morenista destacó que todavía no es definitivo que él sea el abanderado de su partido, pues su partido es el que decidirá al candidato o candidata. La Secretaría de Salud de Guanajuato prevé un aumento en casos de coronavirus para la temporada invernal 2023-2024. Actualmente no se han presentado defunciones en el estado por el virus y mucho se debe a la inmunización masiva contra el COVID. Durante la temporada invernal, las infecciones respiratorias incrementan hasta en un 70% en niños y niñas. Una de las enfermedades que han reportado casos en los últimos dos meses es la bronquiolitis, que es una enfermedad infecciosa propia de lactantes y niños pequeños que afecta a todo el tracto respiratorio, pero profundamente en las vías de paso de aire más pequeñas del pulmón. El distrito de Riego 011 anunció la solicitud de un crédito de 6.5 millones de pesos al gobierno estatal con el objetivo de evitar el cierre de oficinas, despidos en los módulos de riego y preservar operatividad durante el próximo año. El financiamiento tiene como finalidad, primordial, mantener la operatividad de los 11 módulos y preservar el mayor número posible de empleos. Es miércoles mitad de semana y usted ya está bien informado en Meganoticias Salamanca. Gracias por ver el video. Gracias.